9 y 48 minutos, ya empezó la entrevista, tenemos una charla más por delante. Sí, vamos a volver a preguntarles todo lo que ya les preguntamos porque nos sacamos un montón de dudas. Ustedes saben, algunos días atrás se confirmó el primer caso de encefalitis equina registrado en un caballo en Salto. Esto mantiene en alerta a las autoridades. ¿Por qué? Porque, bueno, es una enfermedad que eventualmente podría transmitirse a los humanos. En la región hubo casos en Argentina, puntualmente en Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Bueno, queremos saber cómo podría afectar a esta enfermedad a los humanos, cuáles son las formas que tenemos de prevenirlo. Y para eso hemos invitado a nuestra mesa a la doctora Laureana Debrum, docente, responsable de la Unidad de Microbiología de la Facultad de Veterinaria. Bienvenida. Y también a la doctora Carolina Acevedo, docente de la Unidad de Microbiología de la Facultad de Veterinaria también. Muchísimas gracias por estar con nosotros, para sacarnos todas las dudas, a nosotros y a nuestros televidentes. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para empezar, ¿qué es este virus? ¿Qué es lo que ocasiona y cómo aparece? Bueno, la Ancefalomielitis equina es una enfermedad zoonótica transmitida por vectores. En este caso vamos a hacer énfasis, o sea, por el mosquito. Es una enfermedad viral y tiene la capacidad entonces de afectar al humano. Bueno, el equino es susceptible a esta enfermedad y bueno, es como, existen varios virus, varios tipos de este virus. El reporte de nuestro país, al igual que en Argentina, el tipo que está circulando es la encefalopatía equina del oeste. Bien, ¿qué quiere decir eso del oeste? Es que hay otros tipos de virus similares, ¿qué características tienen? Claro, el virus que se describe acá, que es el que está causando el brote ahora actualmente, es la encefalitis equina del oeste. Pero digamos que tiene como primos hermanos, ¿qué son? La encefalitis equina del oeste y la venezolana. Tanto la del oeste como el oeste circulan normalmente en América, ¿no? Pero circulan normalmente entre las aves, o sea, el virus, ¿sí? Perteneciente al género, alfavirus, familia togavirida, etcétera. O sea, siempre están circulando entre las aves y los mosquitos. Pero frente a situaciones climáticas, parece que hay una multiplicación muy grande de virus, este mosquito pasa a picar a los equinos o pasa a picar a los humanos. Que es lo que por eso es que dice Laureana que es una enfermedad, que es una zoonosis. Es una enfermedad, pero es una zoonosis no por contacto con el caballo, sino que es porque el mosquito puede picar o al caballo o al humano, que eso es importante. Y de esas tres variantes, lo bueno, digamos, de que la oeste sería de las tres la menos patógena, tanto para los caballos como para los humanos. ¿Qué quiere decir la menos patógena? La menos grave. Menos grave, ¿sí? Incluso en los humanos puede pasar como un cuadro febril, un cuadro gripal, dolores de cabeza, que normalmente se pueden recuperar, aunque como decimos en los extremos de la vida, en los niños o en las personas adultas o inmunodeprimidos, ahí sí podemos tener cuadros importantes. ¿En qué rango de edades en concreto se ubican los grupos de riesgo? Y recién hablabas, otra pregunta que le hago varias preguntas en una. Una, las edades de los grupos de riesgo. Después, ¿qué síntomas vive la persona que es infectada con este virus? Y si puede quedar con alguna secuela el resto de su vida. Lo de las secuelas, digo, depende, o sea, frente a la oeste, que es la que estamos ahora, no pasaría, o sea, más de que como un cuadro de gripal y dolores de cabeza, ¿sí? Incluso, o sea, y ya, como te decía, este virus ya está circulando entre nosotros. Seguramente muchas personas, si le hacemos serología de estas enfermedades, seamos positivos, ¿sí? Lo que pasa es que vos me preguntás específicamente qué edad, y por ejemplo, se habla de menores de 5 años y mayores de 80, o sea, los extremos de la vida, que ahí tenemos que tener más cuidado. Y obviamente en perdozonas inmunodeprimidas. ¿Puede llegar a un cuadro mortal de la persona que se infecta? ¿Qué porcentaje llega a ese desempleo? Muy bajo, muy bajo, muy bajo. Incluso en los equinos, la mortalidad es, o sea, alrededor, la letalidad es alrededor de un 30%. Actualmente tenemos pocos equinos, o sea, de 100, alrededor de 100 casos que hay en nuestro país, pocos se han muerto, se han ido recuperando. Y en cuanto a la sintomatología, algunos por unos días están con esa sintomatología, porque lo que afecta al equino sí es un poco más el sistema nervioso central, o sea, esa debilidad en movimiento, dificultad para comer, pero después se van recuperando a lo largo de la semana, incluso quedan sin síntomas. Bien. Algo que me parece que es interesante saber es, en este momento, hoy, ¿tenemos que tomar alguna precaución? ¿Tenemos que utilizar repelente, aunque no haya mucho mosquito a la vuelta? ¿Se hablaba también de la posibilidad de poner mosquiteros? ¿Hay que llegar a ese extremo para prevenir esto? ¿O lo tenemos que tomar con un poquito más de calma? Estamos frente a un brote. Las condiciones, o sea, climáticas, se han dado también un calor, humedad, para que el mosquito se multiplique. Entonces tenemos que tomar las medidas que, bueno, que ya conocemos por un lado, bueno, de prevenir, o sea, los... Las del dengue. Las del dengue, básicamente, de no tener recipientes con agua, bueno, a la hora de la actividad de los mosquitos, bueno, utilizar repelente, utilizar protección, manga larga, pantalones, o sea, cubrir nuestro cuerpo. Y en cuanto a, también, tanto para humanos como para los equinos. O sea, los equinos también hay repelentes, autorizados, hay purón, o sea, para proteger, o sea, tanto nosotros como los caballos. Y era un poco también, vos preguntabas, el uso de mosquiteros. O sea, siempre, o sea, el uso de mosquiteros es algo que puede ayudar a que, bueno, el mosquito en las horas de mayor actividad pueda entrar. Eso sí, no es, no hay que salir como... Desesperados. Desesperados, pero bueno, siempre, o sea, no solamente para este mosquito, sino para otros que pueden entrar, eso seguro. No sé si lo dijimos, ¿qué mosquito es el que contagia? El Culex. El Culex. Ah, el más común. Sí, 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 en eso nos diferencia un poco. Este es el que salta, digamos, de especie, porque los otros circulan dentro, los ave mosquitos. Que son de las aves, vamos a decir, y mantienen ese ciclo cerrado, silvestre, como mencionaba Carola. ¿Qué tanto puede cambiar el panorama el hecho de que nuestro país reciba vacuna para los caballos? Bien, hay vacunas, actualmente, o sea, en Uruguay ya había vacunas para esta enfermedad. La vacuna lo que hace es, bueno, generar una inmunidad en los equinos, que es el animal más susceptible, y lo importante es que sea vacuna y lo que se dice el refuerzo, la revacunación a los 21 días. Y que esto sea asesorado por un médico veterinario, porque depende de las situaciones, las recomendaciones que le va a dar. Se están, a su vez, agitando, acelerando para que ingresen más, porque el stock de vacunas, claro, todo el mundo va a salir a vacunar, entonces, está, se necesitan más dosis. El perjuicio respecto a los animales, más allá de este dato fuerte, obviamente, que es un 30% más o menos de mortalidad en los caballos, ¿hay alguno más? Por ejemplo, a la hora de, bueno, no se comercializa o no, bueno, se comercializa en realidad también el caballo, pero ¿hay algún otro tipo de perjuicio en relación a eso, más allá de las muertes? Con respecto al estatus sanitario de nuestro país. Sí, exacto. Sí, digamos que nosotros normalmente, como que no, el último brote que hubo en Uruguay fue en el 88, declarado ante la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digamos que nuestro país estaba, en ese sentido, estábamos seguros, incluso si lo que hablaba Laureana, el stock de vacunas que protegen contra estas dos encefalitis, no se usaban mucho, ¿no? Entonces, frente a esta demanda fue que la gente, claro, no había stock de vacunas, no es una vacuna que sea obligatoria incluso, entonces, bueno, eso capaz que cambie o, bueno, dependiendo yo creo que eso va de la magnitud del brote. Cuando hay dengue, normalmente se fumiga a determinadas zonas del país. Estamos pensando, o sea, ¿sería oportuno en este caso hacer alguna fumigación o todavía no? Esas son medidas que va a tomar el sistema. La Intendencia de Montevideo, seguramente. Sí, la Intendencia del país junto con el Ministerio, pero pueden estar en... Nosotros lo que recomendamos es que la gente, principalmente que tiene caballos para proteger, si fumigue alrededor de sus caballos, ¿no? Porque por un tema de protección de los caballos. De los caballos, perfecto. La Oriana de Brun, Carolina Acevedo, muchísimas gracias a las dos por esta invitación. Muy amables. Muy amables.